Le damos la bienvenida a Pablo Imen, Secretario de Formación e Investigación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján, integrante del Grupo de Trabajo, Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, siempre con la mirada esperanzadora de la educación. Nosotros decimos que los y las educadoras no podemos ofrecer una perspectiva totalmente pesimista, pero bueno, hay luces y sombras en el mundo de hoy y entre otras sombras, pero que habilitarán luces, está el artículo al que estás haciendo referencia, ¿no? Sí, la verdad que Pablo pensaba, digo, qué función esencial la de educadoras, educadores, y qué momento, ¿no? Para pensar, pensarse y que nos ayuden a reflexionar sobre lo que sucede en la realidad. El golpe de la pandemia ha sacado a la luz una cantidad de circunstancias muy especiales, específicamente en Argentina hay todo un proceso de puesta en discusión con respecto a lo que fue la lógica de la virtualidad y lo que es el acceso. Hay sectores de la sociedad que realmente no tienen acceso a la lógica de la virtualidad. La presencialidad conlleva los riesgos que ya conocemos en el marco de esto, digo, con escuelas que en gran parte, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, se están volviendo presencialidad completa y también ponen en jaque algunas cuestiones relacionadas con la seguridad de esos niñas, niños y niñes. Pero me preocupaba en este artículo una visión muy peyorativa sobre la enseñanza pública. Entonces, por ahí como para comenzar, y me parece que vos podés poner en contexto, digo, ¿cuál es la importancia de la enseñanza pública y por qué decir una frase de esta manera, que en algún punto hace muy liviana la importancia que tiene la enseñanza pública, puede ser complicado o peligroso? Bueno, a ver, voy a juntar las dos partes de tu intervención de recién, hablando de la consultura más general del contexto y del modo en que se desenvuelve esto a través de un artículo periodístico, ¿no? A mí me gustaría, aunque enumerando muy rápidamente, decir que la pandemia pone blanco sobre negro una encrucijada civilizatoria a la humanidad, y uno podría enumerar muy rápidamente, porque no es el sentido de esta nota, diciendo que el mundo que vivimos es un mundo en transición, en transición muy profunda y en disputa de proyectos civilizatorios. Digo, para enumerar muy rápidamente, uno lee los informes de Oxfam, que es una organización no gubernamental que realiza la distribución de la riqueza y de la pobreza, y señala que antes de la pandemia los 2.153.000 millonarios más ricos del mundo tenían la misma riqueza que el 60% de la población mundial. Y esto no es un fenómeno de la naturaleza, sino que es producto de un modo de organización colectiva de la humanidad que genera como consecuencia esta desigualdad abismal e intolerable en términos de la distribución de la riqueza producida colectivamente. Un segundo elemento es la especulación como vía expedita y fundamental de acumulación, o en este régimen de acumulación, acompañada a la vez por un modelo de desarrollo predador de la naturaleza que nos pone frente a otro riesgo sustancial en cuanto a la posibilidad de que sobreviva la especie a partir de unas prácticas de depredación del medio ambiente. Hay un cuarto elemento que me parece importante traer, que es la cuarta revolución industrial. Digamos, quienes estudiamos un poquito la historia sabemos que cada revolución industrial, la del vapor a fines del siglo XVIII, principios del XIX, la de la electricidad a fines del siglo XIX, principios del XX, la de la computación en los años 60 y 70, y la actual, que implica un nuevo nivel de desarrollo de las comunicaciones y la informática, han generado profundas transformaciones en la vida de la sociedad. Desde ahí que la discusión de la virtualidad me parece que hay que, en parte, ligarla a este escenario que viene a cambiar las condiciones de vida generales de buena parte del planeta. En quinto lugar, plantear un escenario geopolítico, que yo lo resumiría con, y no es un pronóstico ni un deseo, con el declive de Occidente y la emergencia de Oriente bajo la dirección de China en un mundo que se está reconfigurando, y la propia pandemia. Entonces, bueno, en ese marco, nosotros decimos el neoliberalismo como proyecto civilizatorio hegemónico, está puesto en el banquillo de los acusados, y más allá de eso, sigue avanzando en las distintas áreas, intentando perpetuarse en las condiciones de la pandemia y en las condiciones de la pospandemia. Y en ese marco, el capítulo educativo es parte de ese proyecto. Entonces, yo no quisiera centralizarme en la figura de Guillermina Quilamonti, sino señalar que el neoliberalismo educativo tiene una estrategia hacia los viejos sistemas públicos de educación, que podríamos resumir. El pedagogo Luis Bonilla acuñó el concepto de apagón pedagógico, que básicamente plantea obturar todo debate acerca de la pregunta fundamental de la educación, que es para qué educar, cuál es el sentido de la práctica pedagógica y de la institución. En segundo lugar, poner a la computadora y al tutor y al paquete de contenidos como dispositivo pedagógico privilegiado en el marco de una categoría o de un concepto que es la calidad educativa. Ellos se contestan a esta pregunta, que no quieren discutir para qué educar, con la respuesta hay que educar para la calidad educativa. Y cuando dicen la calidad educativa qué es, contestan, son los resultados de los operativos estandarizados de evaluación de unos conocimientos elaborados por expertos, traducidos a través de las editoriales en manuales, y de docentes que deben ser aplicadores de ese paquete pedagógico embutiendo en los cerebros de los alumnos un conocimiento que va a ser pedido en un examen estandarizado. Entonces, si el examen da un buen resultado, estaríamos en presencia de la calidad educativa y en este esquema la computadora viene a jugar un lugar fundamental. Y hay un tercer elemento que me parece, que se revela justamente en este artículo de Guiservina Quiramonti, que es la descalificación brutal, directa y salvaje del colectivo docente, de las instituciones escolares, del sistema educativo, de los sindicatos docentes y del Estado. Es decir, hay una estrategia general que se monta sobre una crisis, porque hay que decir, el sistema educativo es un sistema educativo heredado del siglo XIX y XX y tiene que repensarse, pero la derecha neoliberal viene con su proyecto de recomposición. Entonces, me parece a mí que más allá de los orígenes en la izquierda democrática de Guiservina Quiramonti, quiero decir, además, digamos, permítame decir, este comentario de color que yo compartí con Guiservina Quiramonti en los primeros 90, la Cátedra de Política Educacional en la Universidad de Buenos Aires, y ahí ella planteaba acerca de, bueno, de una mirada democrática en la educación. Y entonces, bueno, ahora encontrándome con este artículo, lo primero que quiero señalar es que se enmarca, entonces, en una disputa de época acerca del sentido de la educación pública para la pospandemia. Yo no lo puedo sacar de esa coyuntura. Y después decir, sí. No, primero, a ver, estábamos viendo ahí algunos fragmentos de la nota. Digo, hay un detalle que no me parece menor y que tiene que ver con que Guiservina Quiramonti fue funcionaria de la gobernadora María Eugenia Vidal. Digo, lo enmarco, digo, para los que de otras partes de Latinoamérica están viendo, digo, fue funcionaria de un gobierno marcado en las lógicas de derecha, neoliberales, en donde las búsquedas de respuesta en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de la educación, están marcados por esa lógica neoliberal. Entonces, me parece que marcarlo en eso también posiciona las cosas para que todos sepamos también en qué marcos se están discutiendo y se están poniendo en juego. Digo, la preocupación que me genera esto, Pablo, en este mapeo que vos hiciste recién, muy completo, con respecto a Cuarta Revolución Industrial, un escenario geopolítico, las respuestas neoliberales a todo, es que muchas de las respuestas neoliberales fue la lógica de privatización de la educación. Digo, lo que arranca con este discurso, con un discurso peyorativo, negativizante de la educación pública, digo, ¿podría terminar, Pablo, en eso, en la búsqueda concreta de privatización de la educación? Digo, en todos los sentidos que implica privatización de la educación. Sí, bueno, acá yo me permití, está bien tomar el texto, yo iba a agregar esto que planteas, Gustavo, que no es una perspectiva neutral y desinteresada, sino que esa fue funcionaria María Eugenia Vidal, y en el artículo ella empieza señalando, para decirlo corto, que hubo una búsqueda de una empresa automotriz, de estudiantes secundarios con estudios finalizados, y que según dijo su gerente, o una de sus autoridades de la empresa, que los estudiantes no sabían leer un texto. Cosa que después, frente a una observación que hicieron desde la gobernación de la provincia, el empresario se corrigió, dijo, bueno, en verdad no es tan así. Y entonces, esa parte de esta supuesta situación general, y dice, en este artículo, que recién ustedes mostraron el dibujo, que es un estudiante sentado en un puputre, con una cara, con la cabeza de un burro, y un docente que sería pinocho, entonces dice, dice Guillermina Telamonti, ¿cómo es posible que esto ocurra? Entonces textual, dice, no encuentro otra explicación que la del simulacro, tenemos un aparato educativo, que con una estructura muy importante, que se lleva el 5% del Producto Bruto Interno del país, monta un gran simulacro, de que se enseñe y se aprende. Unos hacen la simulación y otros la certifican. Y ahora, digo, esto es muy fuerte, ¿no? Pareciera una organización delictiva dedicada a la estafa de la sociedad, de los alumnos, de sus padres y de los contribuyentes, que son los que aportan el 5% del Producto Bruto Interno. O sea, acusar al conjunto de la comunidad educativa de ser ladrones, simuladores, estafadores, y agrego, porque cuando uno sigue leyendo el artículo, ella plantea, dice, voy a recuperar cómo es la historia de esta crisis. Entonces plantea, bueno, todo empezó con el gobierno de Perón de la década del 40, cuando dio subsidios a la educación privada. Luego se agonizó cuando al expandirse la matrícula se sobreutilizaron los recursos disponibles, por ejemplo, que un edificio se use para más de un nivel, en vez de construir la cantidad de edificios necesarios. Luego se agonizó por la heterogeneidad de la formación docente y un indicador son los operativos de evaluación. Entonces, yo digo de esto dos cosas. La primera es que de ese diagnóstico deberá deducirse que si la crisis obedece a subsidios al sector privado, a que faltan edificios, y a que los docentes tienen malos salarios, y a que la educación, esta formación docente, está muy fragmentada, yo naturalmente tiendo a pensar que terminaría el artículo exigiendo al Estado mayores salarios a los docentes, más presupuesto educativo, que se le quite el financiamiento al sector privado, y que se mejore la formación docente. Pero nada de esto esté en el artículo. Entonces se produce como una perspectiva muy esquizofrénica donde hace una acusación que luego se apoya en argumentos que nada tienen que ver con la acusación que realiza. Y finalmente deja entrever que la alternativa, que un indicador de la crisis vuelven a ser los operativos estandarizados de evaluación, abriéndole la endija una perspectiva tecnocrática de que la buena educación es tener buenos resultados en las pruebas PISA, y quienes estudiamos las pruebas PISA sabemos que vienen como no solamente hay que pagarlas, las pruebas PISA, sino que vienen con un paquete de adquisición de tecnología, de cursos para docentes. Entonces, respondiendo a tu pregunta un poco larga a Gustavo, efectivamente, este posicionamiento termina apuntando a la crítica de la educación pública que sin duda debe transformarse, pero interpretando la crisis y la salida en un sentido tecnocrático y mercantilista, y fuertemente autoritario. Pablo pensaba, en este camino, siempre son las mismas respuestas, no hay respuestas muy creativas, la lógica neoliberal, casi siempre escuchamos preguntas muy diversas por ahí y a preguntas muy diversas siempre las mismas respuestas. Siempre va la lógica de culpabilizar a los trabajadores por la responsabilidad de lo que sucede en los ámbitos educativos en este caso, pensar que el Estado tiene que cada vez aportar menos y que en todo caso la lógica privada puede resolver lo que el Estado tiene que sostener. Pero es preocupante, porque lo veíamos con Nicolás hace un rato cuando veíamos los discursos de Vox, la extrema derecha, y parece haber una línea argumental entre los sectores conservadores en las respuestas que dan o los intentos de marcar la agenda y la cancha en muchos temas. El educativo es uno de ellos. Sí, absolutamente. Lo que uno debe reconocer es a nuestros antagonistas, es la enorme coherencia ideológica, ética, política y de política pública. Ellos también han aprendido. Ahora, a mí me gustaría, porque yo hice como una introducción diciendo estamos en un escenario de disputa, ¿no? Y entonces, si ellos tienen un proyecto educativo o reproductor, domesticador, mercantilista, tecnocrático, autoritario, decir que nosotros y nosotras como parte de los colectivos docentes tenemos la responsabilidad de construir una respuesta que no puede ser conservadora del tipo o volvamos a la vieja escuela pública que tanto permitió democratizar a nuestro sistema educativo, sino que tiene que ser reinventar, en los términos que proponía Simón Rodríguez cuando hubo que pasar de la colonia a las repúblicas y los pueblos libres, la educación para el siglo XXI. Y acá decir también que afortunadamente uno con la pandemia puede ver un lado oscuro donde la desigualdad se expresó con claridad, pero también puede haber muchos elementos luminosos. Yo por lo menos en contacto con muchos compañeros y compañeras de instituciones educativas me dijeron como nunca discutimos colectivamente nuestra práctica, como nunca armamos un currículum vinculado a la vida real de nuestros estudiantes, por ejemplo, mientras los chicos cocinaban y a partir del ejercicio de cocinar estamos física, química o cultura y se producía ahí una alianza muy virtuosa entre la vida real y el conocimiento científico, como nunca hubo creatividad en el uso de los medios audiovisuales. Yo diría que en la pandemia emergieron elementos para una educación de la pospandemia capaz de integrar lo virtual a lo presencial y de pensar otro modo, la institución escolar, la relación pedagógica, el modelo de conocimiento y que me parece que nuestra mejor respuesta a Guillermina Tiramonti es construir una educación desde la perspectiva de nuestra América hacia el siglo XXI en clave emancipadora. Pablo, entiendo que hubo una convocatoria antes de despedirte, hay una convocatoria por parte de los especialistas en educación, de la comunidad educativa, en relación a esta nota para expresar otras posturas, para ponerse en otro lugar. Estaba circulando ahí un formulario como para poder adherirse en relación a esta nota. Si te parece podemos compartir por ahí en las redes sociales ahí en estos momentos de claxo este material que, bueno, permite como situar una posición diferente y que tiene mucho que ver con esto que estabas diciendo, Pablo, que nos permite posicionarnos, ver que hay otras posibilidades de construir que estás planteando que es necesario poner en juego discusiones sobre cómo tienen que avanzar los sistemas educativos, las lógicas de educación, pero lejos está de pensar que el neoliberalismo va a resolvernos esas cuestiones a debatir. Así que se vuelve interesante esto. Sí, absolutamente. Bueno, yo tengo entendido que hubo más de, el primer día más de mil firmas de colegas muy reconocidos en educación generó mucha indignación el artículo de La Nación que no es el primero ni ser el último pero que también hubo además de la indignación nada, la apuesta a responder desde la construcción de una pedagogía emancipadora. Así que, bueno, esto está circulando, está firmándose, es un argumento que responde a los argumentos del diario La Nación y, bueno, y es parte más del largo camino de nuestra América en la construcción de una comunidad de destino, ¿no? En eso estamos.